Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pesados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Déjame claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Déjame claro que aunque intente no, no vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí y escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Amor Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque diga que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que solamente vuelven en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar Es al que más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que es solamente bueno en engañar Y hacer sufrir ¿A quién más quiero? 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 Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro de ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mi Y yo Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Hoy me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y lo fuerza se marchita Sin tener principio llegas al final Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no te vuelvas si no quieres ver Que lloro sin ti 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 Que yo sin ti Que ya lo he entendido Que no eres para mí Y yo no La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que pille la noche De mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Quisiera decirte Que quiero volver Tu nombre Tu nombre me ha escrito En mi piel Ya es de madrugada Te sigo esperando otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que pille la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que pille la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Noviembre sin ti Os Música Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré? Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que no me arrepiento Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré? Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la esperanza si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la esperanza si eres lo último que mueré? Y sin ti ya la he perdido Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Qué rápido se me ha clavado Qué dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pavor No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé te vi llegar Y te abrazé y te abrazé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que hacer que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé te vi llegar Y te abrazé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Y si ya todo se ha olvidado y ya no vuelves a mi lado Y el pasado solo queda en el ayer Me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele al final Todo huele al final Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele al final Todo huele al final Me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele al final Todo huele al final Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele al final Todo huele al final Todo huele al final Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Y si te vas, no sé el por qué Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa Tu sonrisa me atrapa Sin permiso Tú me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto No fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente de repente dices cosas que me vuelan la mente simplemente Pero siempre estás presente aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Creo Que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro Al menos eso siento De locura Casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo Cuando ya estaba listo Para quererte Que suerte Como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Te quiero Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Me enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y recibiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Por fin están en paz Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que te pide Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Llegas Cuando estoy a punto de olvidarme Búscate un camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que vas y lo que doy En mi no queda espacio para ti Y Y Y Y El tiempo es solo tuyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No eres la persona que pensé Que creí Que te di Y Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y 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 TIME Y Y Y Y Y Y Y No intenté y fallé, no está en mí olvidarte Te siento aquí, abrazándome, respirándome, temblando sobre mí Y es así, aunque te fuiste no me suelto de ti Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel Si amarte está fuerte todavía, que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas, no quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en volver Mírame, no cambié, soy el mismo ciego Estoy en paz, te di mi amor y más Aunque digan que yo me quedé atrás Ay, después, porque algún día serás mía otra vez Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte está fuerte todavía, que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas, no quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en volver Llegan olvidándote Llegan olvidándote Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte está fuerte todavía, que gano olvidándote Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Y ya te estoy amando Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes también Mientes también Y ya te estoy amando Y ya te estoy amando Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quederte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh no 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 Todo tembló Todo tembló Dentro de mí El universo El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quederte tanto Algo que no imaginaba Fue perderte Fue perderte En tu amor Te pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago Te voy a explicar A menos Dostar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro Al color Me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Simplemente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago Como explicar Pero menos Tal simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando te vi Te fuiste de aquí Sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué Quédate aquí Yo no sé Qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí Todo acabado Y llora mi alma En soledad La vida me puso Junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Guardaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste A otro el corazón Te fuiste de aquí Todo es silencio Quedaron las huellas De nuestro amor No Sueño que te abrazo Una vez más Me despierto Y ya no estás Me estoy ahogando En el vacío No Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Guardaste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste A otro el corazón Y aún siento en el aire Una caricia a tu voz Me robaste Me robaste la luna Y el cielo Y las estrellas Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Y descubriste otro brazo Y las de mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste A otro el corazón Le entregaste A otro el corazón A otro el corazón Le entregaste No, no es necesario que lo entienda Porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón no piensa No, mi vida, para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir Aunque ahora no la tenga Ay no, mi vida, no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar Esta es la última cena Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiero saber de ti Vivir así, seguir así Vivir así, seguir así Un dolor y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Uuuh Uuuh Uuh Uuuuh Uuuh Uuh Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya lo siento, ya no feo y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Eres mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Voy a olvidarte Te dicen que es difícil encontrarse Un amor honesto y entregarse Yo te di mi corazón y lo rompiste en mil pedazos Es por ti Es por ti que yo lo vuelvo a enamorar Eres mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte 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 Voy a olvidarte